A retirar, me jubilo y no vuelvo a participar en política, en nada, ni a opinar de nada. Ahora, ya termino mi ciclo y se está formando un relevo generacional, que también eso es parte del trabajo que llevamos a cabo, que podamos entregar la estafeta a mujeres, a hombres con ideales, con principios, que le tengan amor al pueblo para seguir engrandeciendo a México. Entonces, va a ser la historia la que va a juzgarnos a todos en su momento. No sé si encontraste el video, pero bueno, eso fue, hablé con Carlos Merino, nuevo gobernador de Tabasco, le tenemos toda la confianza, es parte del movimiento de transformación.